¿Qué pasa con el perro del laburo? Y bueno, me dio tiempo a poder correr, a cruzar un poco la calle y me atacó la pierna izquierda. Vos me decías, me podía haber agarrado del cuello. Sí, si yo me quedaba frío en ese momento, no reaccionaba, en el mismo salto capaz que me podía haber agarrado la cara o el cuello. Y bueno, la verdad que me dio tiempo a alejarme un poco para no... si no sería otra la situación. ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí tus compañeros de trabajo, los vecinos, tratando de que te suelten? Y yo creo que entre tres minutos estuvimos tratando de sacarme al perro. Bastantes situaciones porque apretaba y no largaba e intentaron con agua, intentaron meter un palo de fuego en la boca. Bajó un muchacho, no sé, de un vehículo a tirarle el gas del matafuego y tampoco soltaba, no soltaba. Y bueno, hasta que vino un compañero que le pudo apretar el cuello y ahí se atoró el perro y soltó un poco y le pude sacar la pierna cuando abrió un poco la pierna. ¿Qué heridas tenés? Que dijeron los médicos. Y bueno, me dañó el músculo, que me lo tuvieron que restaurar, coserlo de vuelta. Y después tengo por afuera también, tengo como 27 puntos más o menos.